Disculpa, ¿me puedes dar un autógrafo para mi hijo? ¿Y cuándo tocan? Tú eres el cantante este, el de... ¿No? ¿No? ¡Ah, no! ¡Eres John Harriman! ¡El de la serie de vampiros! ¿No? No. Messi, basquetbolista. ¿No? Ay, pa' blanco bimbo con actileche. Es el mismo que le compro a mi hijo. Él también necesita crecer. ¡Guau! ¿A qué te dedicas? No importa que no sepa quién es Lionel Messi. Lo que importa es que sepa qué hace grande a tu hijo. Disculpa, ¿me das un autógrafo? Eres la de comercial. ¿Qué comercial? De la actileche. ¡Ah, el del basquetbolista! ¡Claro! ¿Cómo te llamas? Cristiano. Para... Cristiano. Ay, pa' blanco bimbo con actileche. Es el mismo que le compro a mi hijo. Ay, tú no necesitas crecer. De hecho, te ves muy bien. Yo podría hacerte famoso. Mi nueva asesora de imagen. Cuando alimentas a tus hijos con actileche, no solo ellos crecen, tú también. Pa' blanco bimbo con actileche. Lo primero que tenemos que trabajar es el tema de tu fama. No te conoce nadie. ¿Te busqué? Pero, Mónica... ¡Eh, eh, eh! ¡Shh! Acabo de colgar con los de actileche. ¿Qué hijo? Cristiano Orlando. Hoy nace una estrella. Señores, la idea que están a punto de ver va a marcar un antes y un después en la historia de la compañía. Cristiano Orlando con una rebanada de pan en la mano cantando esta canción. Actileche. Cristiano Orlando come pan con actileche. Todo lo que había probado no hay nada a lo que se le pareche. ¡Pareche! Actileche. Dice Orlando come pan con actileche. Todo lo que había probado Cuando alimentas a tus hijos con actileche, no solo ellos crecen, tú también. Pa' blanco bimbo con actileche. Dice Orlando come pan con actileche. Bim Toaster, actileche, de leche y vitamina A para nuestros hijos crecerán más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!